Hola vigilantes, soy Erslab, bienvenidos a Literature Watchers y hoy os traigo el Grab Up de los meses de abril y mayo. No sé cómo ha sucedido, pero resulta que los últimos tres meses han pasado como volando y he leído súper poco. Pero es que además hace como cuatro meses que no os hago un Grab Up como Dios manda, entonces pues voy a tener las dos opciones bastante obvias. O voy a haceros un vídeo kilométrico o voy a ir a hacer un par de vídeos medio normales, que es lo que voy a hacer por otra parte. Así que por los registros que tengo y porque han volado dos meses de mi vida sin yo darme apenas cuenta, os voy a ir contando cuáles han sido mis últimas lecturas de los meses de abril y mayo. El último libro del que os hablé fue Brujas y Romantes de Raquel Brun, la novela con la que se inicia la trilogía de la autora española y youtuber Raquel Bukis. Y fue una novela de la que creo que os he hablado para no haberla mencionado en un Grab Up previamente dicho. Os he hablado de ella como 20.000 veces. Es un buen inicio de trilogía, fue una novela entretenida, tiene sus matices, sobre todo al principio se nota cierta puerilidad a la hora de narrar la novela, pero según vas avanzando por ella notas cómo va evolucionando no solamente los personajes y el entorno en el que está narrada la historia, sino también una trama que está planteada de una forma un poquito más profunda. Es un muy buen inicio de trilogía y se nota en la lectura y por supuesto os animo a que le echéis un vistazo a la reseña donde os cuento más. Me gustó muchísimo el planteamiento que hizo la autora, pero me parece que me estoy cebando un poco. Bueno, la siguiente no me la creí, de la que también tenéis reseña en el canal con un vídeo de 6 claves de Es toda la verdad de mis mentiras de Elizabeth Benavent. Fue una historia muy entretenida, muy amena, muy fresca, muy dentro de lo que suele conseguir Benavent con sus novelas y con sus personajes. Y también fue de ese tipo de novelas que siempre consigues sacarte un poquito extra del canon que está presentando la autora en su historia. Me gustó especialmente la fórmula que utilizó para el personaje principal y cómo ha tratado la historia y ha sacado un poco del cliché, del habitual. Y me gustó mucho la forma en que lo hizo, me gustó mucho ese personaje protagonista. Y por supuesto destacar su nada austero uso del punto de vista del personaje masculino que no siempre se incluye y que suele hacerlo ella en sus novelas y algo que me encanta. Ya sabéis vosotros que no soy especialmente asidua a la novela romántica o chiclid porque no son generos que me llaman especialmente pero sí que son novelas que utilizo para descargar un poco porque son sencillas, frescas, amenas, entretenidas. Capta muy rápidamente la atención, sobre todo en estos casos, en el caso de Benavent. Siempre consigue captarme atención, meterme en la novela rápidamente y hacer que sea una lectura muy fluida, muy rápida, muy ligera para mí. A la hora de meterme en otras lecturas un poco más densas, pues me siento como más fresca, más ligera después de haber leído novelas como estas. Y por eso me gustó Elizabeth Benavent. Hasta ahora me ha estado gustando lo que ha estado proponiendo, las lecturas que estaba haciendo de sus novelas. Y como siempre es súper disfrutable. Uno de los siguientes libros que leí fue El lago negro de tus ojos de Guillén López. Y es una novela corta de la que también tenéis reseña en el canal. Especialmente corta y también especialmente profunda. Una historia que se presta muchísimo a las diferentes interpretaciones, a las diferentes formas de interpretar el contenido en función del estado emocional del lector. Algo que he vivido, como os digo, en primera persona porque la he releído un par de veces después de haber releído por primera vez. Es una novela que me parece muy completa. También es un trabajo muy difícil conseguirlo en una historia corta, de corta extensión como es este caso. Porque hacerlo en una novela de 1500 páginas pues ya tiene que ser sí o sí. Pero en 150 pues puede costar un poquito más. Una de las siguientes novelas que leí fue la continuación de Everless, en este caso Evermore de Sarah Holland. La segunda entrega de Everless ha conseguido suscitar muchas emociones y ha sido una novela muy entretenida. Pero se distancia muchísimo de su primera entrega donde yo me había entretenido muchísimo con el mundo, con el sistema de magia y con la forma en la que se podía interpretar ese planteamiento. Sin embargo Sarah Holland en esta segunda parte se centra muchísimo en la leyenda, en el mito y en explorar el destino de sus personajes principales y en explorar esa trama para resolver el conflicto principal de la biología. Encontrarme su historia como protagonista en esta segunda entrega no es que me chocara pero sí que es cierto que rebajó muchísimo mis expectativas. En esa segunda parte tenemos mucho más monólogo interno, mucho más historia, mucho más de los personajes principales y mucho más de esa interacción. Es una novela pues muy entretenida, muy en línea con la primera parte y no sorprende que evolucione en ese sentido, obviamente. Y es una conclusión adecuada para esta biología, para esta historia. Por supuesto si habéis empezado con la biología os animo a que la continuéis. Otra novela que he leído durante los meses de abril y junio ha sido Infinitas de A.F.A. Zubieta. Ha sido una lectura muy agradable, una sorpresa muy entretenida que he disfrutado bastante. Puntos principales que forman parte de la trama están muy claros, están muy bien definidos desde el principio de la novela. Se va matificando en funcional contexto más adelante. En general creo que la novela funciona muy bien, tiene puntos muy bien cohesionados con el resto de la historia y la verdad es que el conflicto principal me parece maravilloso y está muy bien. Tiene algunos puntos en los que le falta un poco de vidilla a la novela pero sobre todo porque creo que ha terminado siendo bastante más extenso de lo que se esperaba. En otros aspectos creo que es una novela terriblemente entretenida con la que he disfrutado muchísimo, me han gustado muchísimo los personajes y si algo le tengo que echar en cara es el exceso de corrección. Otra novela que leí fue Vínculo de Honor de Ana Aguirre y Rachel Kent. Segunda entrega de Honor entre ladrones que en principio era una biología y ahora se ha convertido en trilogía y esta historia lo demuestra y quizás sea una serie interminable porque la forma en la que han conseguido las autoras desarrollar esta historia pues lo merece. Esta segunda entrega dentro de esta ahora serie es terriblemente interesante, cambia totalmente de tercio y me encanta. Claro, por una parte ya tengo la impresión de que o os cuento cuál es el contenido migajoso que tiene dentro o no vais a comprender el intríngulo de la historia y por otra parte yo prefiero ir a una lectura sin tener ni idea. Entonces os voy a decir que cambia mucho de tercio que explora otras partes de la historia que son mucho más emocionantes, mucho más atractivas. No se corta un pelo a la hora de explorar terrenos bastante espinosos algo que me gusta mucho y que ya demostraba al final de la primera parte que podía hacer. Digo demostraba como si no fueran dos autoras porque realmente apenas se aprecia que son dos autoras que hay cuatro manos llevando esta novela. Rachel Ken y Ana Aguirre han conseguido que esta sea una historia novedosa, distinta, fuera de lo común, muy atractivo pero que diste mucho del cliché habitual que se puede leer entre la novela juvenil y sobre todo la ciencia ficción juvenil. Los personajes son radicalmente impresionantes, impactantes y consiguen captar totalmente la atención del lector a lo largo de la historia y le consiguen dar ciertos matices que escapaban muchísimo a lo que encontrábamos en la primera parte. El cambio de paradigma que ha sufrido esta historia creo que es lo mejor que le ha podido pasar y entiendo perfectamente por qué después de vínculo de honor van a seguir apareciendo nuevas historias, nuevas entregas de esta serie. La siguiente novela que leí fue el principio del apocalipsis. Vale, como ya sabéis la primera crónica de la compañía negra es la primera entrega de una saga clásica que se está reeditando durante este año por Montana. Creo que ha sido una de las lecturas más densas y empalagosas no de empalagosa en el sentido romántico sino en el sentido pegajoso que he podido tener en los últimos meses. Ha sido una novela por la que me ha costado horrores avanzar. Es una de esas lecturas por las que cuesta avanzar por la forma en la que está narrada, por el estilo, por el formato que tiene la historia y por los distintos caracteres que se le van apostillando a cada uno de los personajes y por la forma tan entrecortada en la que para mí está conseguida. Luego además ha coincidido con una época de absoluta convulsión emocional, física y vital en la que por supuesto la vida me ha pegado tres o cuatro empeñones. Es muy probable que intente releerla más adelante y de esta forma pues darle un poco más de coherencia a la lectura. La cuestión es que después de estar con esto con una compañía negra leí una novela de la que no os voy a hablar especialmente porque no puedo y fue una lectura por una parte que me encantó muchísimo me emocionó mucho por la cantidad de factores que tenía que me llamaron muchísima atención y por la forma en la que estaba desarrollada a pesar de que fui de una completa capulla con ella. Después de leer La compañía negra y después de leer esta siguiente novela creo que estuve un par de semanas sin leer absolutamente nada hasta que mi Bobby me mandó a paseo básicamente. Y bueno eso es todo por mi parte en esta ocasión espero que os haya gustado el vídeo que os haya resultado entretenido si es así no olvidéis darle a me gusta no olvidéis suscribiros para seguir conociendo más novelas como esta y muchísimas gracias por seguir ahí nos vemos en el próximo vídeo.